Bueno, otro partido muy importante será el día de hoy, pero para la selección femenina que buscará hacer historia este martes cuando dispute ante Colombia las semifinales del fútbol femenino de los Juegos Panamericanos de Lima. Hace un año la Nacional había derrotado también a la selección suramericana, en este caso Colombia, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe por la mínima al estadio, en donde se jugará el partido es en San Marcos, allá en Lima, y el juego será a las 7 y 30 de la noche hora de Costa Rica. Así que hoy Costa Rica con la aspiración de meterse a la pelea por la medalla de Oa. ...que le ayudaron mucho a esta selección de Costa Rica, pero... Los equipos cada vez van siendo más fuertes, van viendo las debilidades y las fortalezas de los demás equipos, entonces es un equipo de buen manejo balón, que sabe jugar, entonces de ahí sabemos que en ningún momento va a ser fácil, entonces estamos preparando al equipo de la mejor forma, tanto con balón y sin balón, para hacer un buen partido con Colombia y ganarle.